El telediario Nadia Calviño ha hablado por primera vez después de perder ayer la votación para presidir el Eurogrupo. Una derrota que el gobierno no se esperaba y que dicen se produjo porque uno de los países que se había comprometido a apoyar a España cambió su voto. Fuentes de la Moncloa no creen que haya habido un fallo de estrategia y el Partido Popular lo atribuye a la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Nadia Calviño ha desvelado hoy que tenía apalabrados los 10 votos que necesitaba para presidir el Eurogrupo y que algún ministro cambió su decisión, aunque prefiere no especular sobre quién lo hizo. Es evidente que dado que hubo 9 votos, pues uno de ellos no hizo lo que se haya comprometido a hacer. Fuentes del gobierno dicen que ellos no han fallado, que hicieron unas buenas negociaciones, pero que el voto es secreto y los países votan lo que quieren. Aún así, la vicepresidenta destaca y agradece que le apoyasen países que representan más del 80% del PIB de Europa. Creo que se trata de una muestra de apoyo y de respeto por nuestro país y por mi candidatura y por tanto no puedo nada más que agradecer todo el apoyo que he tenido, apoyo además de gobiernos de diferentes familias políticas. Y desvincula su derrota de la marcha de las negociaciones sobre el Fondo de Recuperación. Y es exactamente igual de complicada hoy que lo era anteayer. Porque en el tablero europeo se sigue viendo que hay dos posturas enfrentadas, la de las potencias lideradas por Francia y Alemania, por un lado, y por otro, la de los países pequeños y del norte, encabezados por Holanda. La lectura que hace el líder del PP es que la derrota de Calviño se debe al poco peso de España en Europa. Y la culpa, según él, la tiene el gobierno de coalición y Pedro Sánchez por no aceptar su ayuda para negociar. Esa debilidad, esa radicalidad y esa inestabilidad del gobierno de España cotiza la baja en Europa. Y la soberbia de no negociar con países pequeños o de vender la piel del oso antes de cazarlo. Y el Ejecutivo cierra filas con Calviño. Avalor responde al PP que quien ha perdido es España. Parece que se alegran de que la ministra de Economía no haya conseguido presidir el Eurogrupo. Creen que es una conquista. Y ante quienes ven esta derrota, un castigo a la presencia de Podemos en el gobierno, Pablo Iglesias ironiza. Al Partido Popular le falta acusarnos del asesinato de Kennedy. Si alguien ha trabajado en Europa para evitar que hubiera una ministra española en la presidencia del Eurogrupo, ha sido el Partido Popular. La presidencia de Calviño en el Eurogrupo podría haber fortalecido su posición en el gobierno de coalición. Pero ella cree que su derrota no la debilita. La presidencia de Calviño es un estado de Armineta.